Descubren Cometa Verde Nishimura, ¿cómo verlo desde México? Un cometa verde acaba de ser descubierto, todo gracias a un astrónomo aficionado de Japón, el cual se llama Nishimura, y por esa razón el cometa verde lleva su nombre. Este cometa, según investigadores, nos visitó por última vez hace unos 430 años, es decir, antes de que Galileo inventara el telescopio. Es así que este es una oportunidad única para verlo, ya que no se va a repetir hasta dentro de 400 años. Del día de hoy hasta el día 16 de septiembre podrá verse en el hemisferio norte, es decir, México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, España y Europa, parte norte de Asia, en fin. Pero para las personas del hemisferio sur también se podrá observar, pero del 20 al 25 de septiembre, es decir, Sudamérica, África, la parte baja de Asia, Oceanía, en fin. Tras todo esto, ¿cómo podrá verse en México? Bueno, una forma de verlo es después de las 6 de la mañana, hora centro de México, y durante unos minutos se podrá ver cómo se eleva y cómo brille. Eso sí, rápidamente deja de ser visible por la luz del día. Ahora bien, en las tardes, en el oeste muy cerca del horizonte, sin necesidad de algún tipo de instrumento, podrás observarlo, ya que se verá entre unos 20 a 30 minutos. Y es que de 6.30 de la tarde a 7 p.m. todos los días, hasta el 22 de septiembre en México, en el horizonte podrás observarlo. Hay aplicaciones, como por ejemplo Starwalks 2, que te ayudarán a encontrarlo más rápidamente. Es así que ya lo sabes. Si eres de México, ya sea en la mañana, tan solo después del amanecer, o en la tarde, entre las 6 y media y las 7 de la noche, podrás observarlo. Eso sí, según algunos especialistas, el día en que el cometa estará más cerca al Sol, será el 17 de septiembre. Y estará tan cerca que tal vez el cometa podría desintegrarse y simplemente desaparecer. Ahora dime, ¿tú ya estás preparado? Ahora dime, ¿tú qué piensas?